Reunión que vuelve a superar un récord de inscritos, como nos decía él mismo. Las reuniones de invierno son relevantes actos congresuales de nuestra sociedad. Es importante que sigamos potenciándolas y dotándolas de todo lo necesario por cuanto que se han convertido en uno de los foros de debate y discusión más notables que SEPAR puede ofrecer a sus expertos. Y, por supuesto, yo quiero dar las gracias, lógicamente, a la confianza depositada por la Junta de Gobierno y a su presidente, el doctor Jiménez, en nuestro Comité de Congresos y en mi persona.